Además, de donde yo vengo, de mi pool, de mi patria, de mi cuba, todo era más fácil porque era hombre, mujer y pájaro. ¡Ya! No, aquí no. Aquí ahora es hombre, mujer, hetero, gay, travesti, transsexual, Ricky Martin, Eduardo Antonio. ¡Te vuelves loco! No, y ahora hay una cosa que se dice que es el metrosexual. Yo pregunté, ¿qué es lo que es un metrosexual? Y me dijeron que es un hombre, pero por las cositas que hace, está a un metro de ser gay. Porque mira, en metrosexual se saca las cejas, se arregla las uñas, se depila el pecho, plancha la ropa y tiende la cama. Y yo digo, son un pájaro, pero más organizado. Ojo, yo no tengo nada en contra de los gays, pero hay una cosa que me está preocupando. Porque eso, primero estuvo prohibido, después fue permitido, ahora es aceptado. Yo digo, tú vas a ver que va a terminar siendo obligatorio. Y yo, aquí en Miami, aquí mismo en Miami, ustedes no han ido a South Beach, no han ido. Eso es Gaylandia. Tú nada más que llegas a José András y se te afloja la cervical. Esto está lleno de menagepio, por donde quiera que tú veas. Tú llegas allí, tú parqueas el carro y sale un tipo, por qué hoy dice, menagepio. Y tú dices, eh, para allá. Vas a compartir unos zapatos y te dice el tipo, pues menagepio. Te como un helado, menagepio. Yo, un día, muy molesto, estaba un policía, esos que andan en Shorn, de South Beach. Y le dije, hay muchos gays aquí, en este lugar. Él se viró y me dijo, si no te gusta el barrio, te mudas. No. No, y es que, y es que, no, es una cosa que pasó a mí, acabado de llegar. Yo llegando aquí, acabo de llegar, yo estoy en South Beach y me dice, bueno, voy a ver a South Beach. Ahí, ¿cómo es eso? Estoy parado en South Beach y viene un gay, pero gay. Ese era el original. Lo demás que estuve por ahí son copias. Ese era el gay original. Venía con un caminado que parecía un handicap, ¿me entienden? Venía masticando chicle y no con la boca. Era un meneo así. Y yo lo veo y me asusto. Y lo miro así con ese meneo. Y yo le digo, qué clase de pajarón. Ese hombre se ha parado en serio, me ha mirado. Ha levantado el dedo, porque con un gay cuando se pone bravo, levanta el dedo. Y cuando un gay se pone bravo de verdad, divide la guapería en sílabas. Me dijo, ¿qué tú dices? Y yo le dije, eh, eh, te dije pájaro. Y dice, no, no. Si tú tienes lo que tienen los hombres, da un paso al frente y me lo vuelve a repetir. Y yo dice así, mira. Pajarón. Y dice, ay. Si tienes lo que tienen los hombres, da dos pasos al frente y me lo vuelve a repetir. Y yo, ¿qué pasa esto? Y dije, uno y dos. Pajarón y pajarón. Y me dice, si tienes lo que tienen los hombres, da tres pasos al frente y me lo vuelve a repetir. Y yo, encolenizado y dice, mira, uno, dos y tres. Pajarón, pajarón y pajarón. Y me ha dicho, yo seré muy pajarón, pero a ti te tengo dominado. Por eso, por eso es que yo saqué un libro que tiene los requisitos indispensables que debe cumplir un hombre, si ya quiere ser hombre, para ser como tal, como se llama. Hombre que hombre tiene que mostrar estos requisitos. Primer requisito indispensable. El hombre que hombre, después de los 30 años, tiene que tener barriga. Y mirarse en el espejo una sola vez al día. Esos machitos que tú los veas, todos con 40 años, así, espiaditos, pegaditos de un lado del otro en el espejo, diciendo, mírame los bices, mírame los trices. Mis pais más grandes que el tuyo. Son pájaros. El hombre tiene que tener un buen barrigón, con pelo. Y si tiene el ombligo sucio, es más hombre todavía. Dos. Segundo requisito. El hombre que usted vea en su casa, que tiene un pedacito de perro. Un yorki, un chihuahua, un bichiche. Es pájaro. El hombre tiene que tener un perro grande. Un ronwiler, un pitbull, que te tire de la cadena y que le ladra a los negros. Eso es el perro de un hombre. Y que coma lo mismo que tú, arroz, frijoles, hueso de pollo. El perro que coma bolita y se ponga pulovito, es pájaro, igual que el dueño. Y cuidado con el que tenga un gato. El que tenga un gato que se revise. Porque como tú llamas a un perro, tú llamas a un perro. Eso es cosa de macho, ¿ves? Pután, campeón. Ahora, ¿cómo tú llamas a un gato? Miso, 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 miso. Quítate, 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 quítate. Eso es el pájaro. El tercera. El hombre que se sepa el nombre de un póster o un dessert con tanto equipo de fútbol, con tanto equipo de pelota, con tantos jugadores machos, al que se sepa el nombre de un dulce, es pájaro. Que tú vas entrando en un bakery diciendo, déme un eclair, déme un croissant, es pájaro. El hombre nada más que come tortita y mazarreal. Y después no toma agua aunque se ahogue. Otro requisito. El hombre que se sepa más de siete colores, los básicos, es pájaro. El hombre nada más que sabe rojo, negro, amarillo, verde y camelita. El que sepa cuál es el fucha. Y el verde perlado que se revise. El hombre que usted vea manejando con las dos manos en el timón y echado pa'lante. Es pájaro o tiene miedo de manejar. El hombre maneja con seguridad. Con una mano en el timón y echado pa' atrás. La otra se queda libre pa' sacarte los mocos, tocarle los pechos a tu esposa, rascarte por aquí. Eso es un hombre manejando. Así es, estos cosas machos. Otro requisito. El hombre que se tire viento silencioso. Es pájaro. El hombre se tira los vientos en speaker. Que suene. Ese es un hombre. Y el otro requisito fundamental. El hombre que hombre tiene que saber bailar. Y cuidado con lo que baila. Porque hay canciones que por muy guapo y muy macho que tú te pongas, nunca la vas a poder bailar como un hombre. Mire, esta canción que yo voy a intentar bailarla como un macho, para que vean que no se puede. Tíramela. Voy a intentar. Mire. Ya, ya, para, 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 para. Bueno, bueno, a veces a uno, imagínate tú, uno está en el mundo del espectáculo. Y a mí me dijeron que si yo quería triunfar en el mundo del espectáculo, tenía que tener dos cosas fundamentales. Una, o ser, o tener mucho talento. La otra, ser un poco gay. Yo no tengo mucho talento. Pero quiero triunfar en el mundo del espectáculo. ¡Ahora! ¡Ahora!